¡No me toquen! La cantante Ángela Aguilar ha festejado su vención Vuelta al Sol hace unos días. Como su esposito es todo un romántico, se lo celebró a lo grande, con miles de flores, juegos artificiales y más cosas. ¡Vaya que se tiró la casa por la ventana! No escatimó en nada, la invitó a su concierto a cantar como últimamente los hemos visto. Y es que esta celebración nos recuerda cómo Angelita logró tanta fama y las frases que nos regaló a lo largo de su camino musical. Es por eso que hoy te traemos las frases más icónicas de la muchacha de los vestidos floreados. Número 1. Soy una belleza diferente. ¡No me soy una belleza diferente! Tras una entrevista en la que admitió ser muy diferente a los clásicos estándares de la belleza femenina, los internautas estallaron con sus comentarios. Muchos no estaban de acuerdo en que Ángela se autodenominará así. Yo soy un poco diferente. No digo que no estoy bonita. ¡Ay, ajá! Número 2. Porque eres mi novio, Cristian. Luego de oficializar su romance con el cantante Cristian Oda, la intérprete de Dime Cómo Quieres se sintió tan libre y tan enamorada que decidió gritar su amor a los cuatro vientos. ¿Por qué eres tan secreta, mi amor? ¿Por qué eres mi novio, Cristian? ¡No! 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 Esto enloqueció a sus seguidores y desató muchos memes en las redes sociales. ¡Ay, ajá, amiguita! ¿Por qué eres tan secreta, mi amor? ¿Por qué eres mi novio, Cristian? Número 3. Voy a ser tía. Cuando la mexicana aún era amiga de Kazoo y le cuestionaron acerca del embarazo de la Argentina, tuvo una reacción muy peculiar que nos dejó una icónica frase. Sí, estaba viendo mi TikTok y de repente nada más veo que él hace así y se ve la panza y yo... ¡Ah! Voy a ser tía. Frase que tiempo después y luego de todo lo que pasó en este triángulo amoroso, se viralizó aún más. Número 4. Pan de su relación. Otra de las frases más recordadas de Angelita, mientras aún no estaba dentro del marco amoroso de Nodal. Fue un comentario en un post de La Trapera. Esto desató tantas burlas y críticas que llegó a ser un meme mundial. ¡Pero ya ha pasado! Número 5. No te juntes con gente casada. Una Ángela un poco menor nos dio ese consejo, pero... ¿Será que sí pueda contar que Cristian no estaba casado, pero como que un poco comprometido? Todo se puede en la vida, excepto la gente que está casada. No te juntes con gente casada. No te juntes con gente casada. No te juntes con gente casada. Número 6. La chancla que tú tiras no la vuelves a levantar. Cuando era muy pequeña, la inocente Angelita lanzó esa frase y los internautas se lo recordaron. La chancla que tú tiras no la vuelves a levantar. Incluso recalcó en el video que no hay razón para tener un novio si te deja por otra. Y nuestra última frase, la ganadora, es... Yo gané. Mientras la joven celebraba su boda, mandó un cálido y peculiar saludo a Premios Juventud tras nominarla y determinarla a la ganadora, aunque luego descubrimos que ella no ganó en su categoría. Gracias por nominarme y ganar, yo gané. ¿A qué se habrá referido? Muchos especularon que ganó un marido. ¿Será eso? Lo que sí es que la joven nos regala siempre icónicos momentos y frases. Inclusive los usuarios de la red molestaron a la muchacha por su forma de decir la palabra amar. A lo que Ángela respondió muy amable y graciosamente. ¡Ay Dios! ¡Amor! ¡Ay no, ya no puedo decir amor porque me hacen memes! Dando a entender que no le molestan para nada las frases o videos que se comparten en las redes acerca de ella o Nodal. Pero dinos tú, ¿qué frase te gusta más? ¿Se te ocurre alguna más? Ponla en los comentarios. Queremos leerte. Si no quieres perder los momentos más chistosos de Ángela, no dejes de seguirnos. Dale a la campanita y suscríbete para mantenerte al día. Hasta que el chisme nos vuelva a unir.